Para mí hacer deportes extremos significa estar en contacto con la naturaleza, sumergirte en ella y disfrutarla. Estoy full enfocado, es increíble. El sur de Chile tiene todas las características que un deportista extremo está buscando. Nuevos lugares por conocer, nuevas experiencias, algo que nadie nunca lo ha hecho. Es un lugar donde está todo para ir a descubrir. Tiene glaciares que son totalmente desconocidos. Tiene murallas que ningún escalador todavía lo ha subido. Tiene un mundo por conocer, siempre te va a sorprender. Tiene que ir a Chile en search of adventure. Arribed at night, woke up in the morning, looked out the window, and there was a massive volcano staring me in the face. And around this volcano, where the glaciers flow off of it, were surrounded by basalt rivers, which are the best for kayaking. Adventure was at your doorstep, and it was yours if you wanted it. Si tú vas a Cochamó, están estas grandes paredes de granito. El granito es la piedra más sólida que existe en el mundo, de mejor calidad. Tiene los ríos, sin dudas que el sur de Chile es un lugar que llama mucho la atención en esto. You're in these beautiful basalt rivers, crystal blue water, and you've got this crazy forest surrounding you. Every time that you drop into these canyons, you just feel this special magic that you can't find anywhere else. La interacción entre distintas culturas deportivas es súper enriquecedora siempre. Eso en Chile yo creo que se aprovecha súper bien y quedan al tiro impresionados por la naturaleza y por la experiencia que se pueden vivir acá en Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!